¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo su amigo de la Vega Urbano Bebé en el Top Baby. De vuelta acá con Urbano Fit, les traigo esta serie para mujeres enfocada en el crecimiento, en el desarrollo muscular. La vale está genial, chequen esta forma de entrenar, este tipo de rutinas es nueva, vale, para que la vayan aplicando. Déjenme ahí en los comentarios qué les pareció, qué otro tipo de grupo muscular quieren que les traiga, vale, suscríbanse al canal. Ya se la saben su amigo de la Vega Urbano Bebé en el Top Baby, los quiero, los amo, besos, buenas bendiciones, yeah. Listo amigos, amigas, les traigo esta rutina súper nueva, súper, súper efectiva para ganar crecimiento muscular. Esta rutina es en drop set, vale, para que la comiencen a aplicar. Consiste en una tri serie de un solo ejercicio en el cual es continuo y sin descanso. Vamos a aplicar una variante de peso, aquí comenzamos con un peso un poquito elevado de 8 repeticiones. Y así como vayamos terminando estas 8 repeticiones, disminuimos el peso de una manera que podamos sentir bastante el cambio. Y de igual manera, pero en esta ocasión vamos a realizar 12 repeticiones. Como ustedes pueden notar, el movimiento no varía, debe de ser continuo, debe de ser enfocado en la técnica principalmente. Y una vez que terminamos también de trabajar las 12 repeticiones, inmediatamente después incrementamos un poco el peso, no a manera de llegar como en el primer ejercicio. Y de esta manera vamos a ir estimulando con 3 pesos distintos el músculo. Es una manera muy, muy efectiva de aplicarle una variante a nuestras rutinas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a implementar normalmente el mismo tipo de rutina. Chéquense cómo el movimiento es lento, es controlado, tanto en la contracción como en la elongación. No debemos de bajar en este tipo de aparato que es la sentadilla hack, más de 90 grados. Debemos de mantener, no subir completamente porque ahí ya estaríamos descansando el músculo. Y es importante que mediante dure todos estos 3 ejercicios, mantengamos el músculo completamente trabajado en tensión para que esto se vea reflejado en nuestras ganancias musculares. Descansamos aproximadamente unos 2 minutos, minuto y medio y pasamos a nuestro siguiente ejercicio que es extensión de pierna para trabajo de cuádriceps. Y lo mismo en esta serie. Comenzamos con un peso un poquito pesado. De manera, como les insisto en todos los videos, lo más importante es que podamos manejar este peso de una manera adecuada. Realizamos 8 repeticiones y ahí ya pasamos a disminuir el peso para sacar 12 repeticiones. Y lo mismo, intentando hacer el movimiento lo más estricto que se pueda, lo más lento que se pueda para sentir realmente el trabajo en los cuádriceps. Y de igual manera, una vez que terminemos las 12 repeticiones, incrementamos un poco el peso y pasamos a realizar las 10 repeticiones. Pónganla en práctica, pongan la prueba, van a ver que van a sentir el cambio. El cambio es muy, muy notorio. Este tipo de rutina en drop set nos va a ayudar a salir de nuestra zona de confort. Nos va a ayudar a llevar al máximo cada uno de los ejercicios en el cual lo apliquemos. Vamos a sentir un cambio en la fatiga del músculo. La verdad, no les voy a mentir, es una rutina de intermedio avanzado. Entonces, aplíquenla, ponganme en los comentarios qué les ha parecido, si la aplicaron o no la aplicaron. ¿Qué cambios notaron al momento de llevarla al cabo, amigos, en el Top Baby? Listo, amigos, pasamos a nuestro tercer ejercicio, que es acá. Vamos a trabajar por la posición de los pies. Vamos a estar enfocados en el trabajo en los cuádriceps. De igual manera, vamos a comenzar con un peso un poquito elevado. Les recuerdo que debe de ser un peso que podamos controlar. De nada, sirve tener un peso demasiado elevado y que no realicemos el ejercicio de una manera adecuada, correcta y podamos llegar incluso a una lesión. En este primer ejercicio realizamos ocho repeticiones, disminuimos el peso y pasamos a realizar doce repeticiones. Como les había comentado, es una variante de peso. Este es muy, muy importante para el que el músculo sienta la diferencia en los pesos. Aunque la técnica, la posición de los pies y todo el movimiento sea el mismo, es muy, muy, muy importante la variante de peso en este tipo de técnica porque el músculo se va a ir adaptando de un peso pesado a un peso bajo y después a un peso medio, ¿vale? Y pasamos a nuestra última variante de peso en este tercer ejercicio. En esta variante de peso vamos a sacar diez repeticiones y de igual manera debemos de realizarla de la manera más estricta posible para sentir realmente el trabajo. A estas alturas ya se siente muchísimo, muchísimo la fatiga, el cansancio, pero es importante seguirlo realizando de la misma manera para poder alcanzar nuestras metas. Continuamos, amigos, con esta excelente rutina. Ahora nos toca trabajar el área de los femorales, ¿vale? En esta máquina que es femoral sentado. De igual manera comenzamos con un peso elevado en la cual podemos realizar de una manera correcta y efectiva ocho repeticiones, como ya les había comentado. Noten que la manera correcta y adecuada de realizar este ejercicio es de una manera lenta en la cual realizamos una pequeña pausa en la parte del medio del movimiento. Después estiremos por completo y regresemos, ¿vale? Ahí ya realizamos un decremento significativo en el peso, pero al igual que en los otros ejercicios, vamos a continuar con la técnica, vamos a continuar con el movimiento adecuado para que el músculo se vaya adaptando a la variante de peso, que es lo importante en esta forma de entrenamiento, en esta técnica que se llama Drop Sets. Es muy, muy efectiva. Aplíquenla, amigos, no solo en piernas la pueden aplicar, la puedan aplicar también en bíceps, en tríceps, en hombro, en espalda, ¿vale? Para que ustedes sientan el cambio, sientan la variación. Normalmente este tipo de técnicas la aplicamos cuando ya nos encontramos a lo mejor un poquito estancados en cuanto a movimiento, en cuanto a motivación incluso. ¿Por qué? Porque normalmente realizamos las rutinas clásicas, ¿no? Que nos llevan a sentirnos en cierto momento como que no avanzamos, como que el músculo ya se adaptó, porque recordemos que todos los músculos se adaptan a los movimientos, se adaptan a las rutinas. Entonces, es por eso la importancia de este tipo de nuevas rutinas, de nuevas técnicas de entrenamiento para que nos mantengamos motivados. Muy bien, amigos, pues pasamos a nuestro segundo ejercicio para trabajo de femorales. Ese lo vamos a realizar acá en este aparato que se llama femoral acostado. Noten ustedes aquí como mi amiga está bien, bien posicionada, bien cimentada, bien agarrada en el aparato. El peso es un poco elevado para que podamos sentir como estamos trabajando realmente, como esas fibras musculares se rompen tanto en la contracción como en la elongación. Ahí disminuimos el peso de una manera que se sienta realmente el cambio de peso para que el músculo se vaya adaptando, el músculo vaya sintiendo esa variación, ¿no? Esa variación inteligente que es de la que se trata realmente este tipo de rutina en drop set. De ahí vamos, notamos también como mi amiga aquí realiza la contracción máxima, realiza una pequeña pausa para que sienta tanto el músculo femoral como el glúteo el trabajo. Amigos, amigas, a estas alturas del entrenamiento de la rutina ya nos encontramos un poco fatigados, pero es importante que continuemos realizando el ejercicio adecuadamente. Terminamos de sacar esas 12 repeticiones e inmediatamente después y sin descanso, como ustedes pueden notar, incrementamos un poco el peso y sacamos las últimas 10 repeticiones. Perfecto, amigos y amigas, pasamos a este ejercicio de peso muerto con mancuerna en sentadilla tipo sumo. A mí me gusta que este ejercicio se realice sobre dos bancos para que el rango de movimiento sea más amplio, podamos descender de una manera un poco más profunda. Noten ustedes la posición de la espalda, noten también la posición de los pies para poder llegar a estirar al máximo el glúteo y también trabajar de una manera adecuada y correcta los femorales, ¿vale amigos? Noten ustedes también como realizamos una pequeña pausa en la parte superior del ejercicio y también el glúteo del ejercicio. Esto nos va a llevar a sentir al máximo, a romper al máximo esas fibras musculares, a sentir realmente que estamos trabajando. Recuerden que es muy, muy importante el conectar, el estar concentrados en el ejercicio, en lo que estamos realizando para que exista esa conexión entre mente y músculo y realizamos el ejercicio de una manera correcta para que podamos llegar a incrementar esa masa muscular. De igual manera, aquí amigos, disminuimos el peso y continuamos con la misma técnica. Recuerden que es súper importante la biomecánica. La posición de los pies debe de ser de una manera cómoda. Para cada persona la biomecánica es distinta, es diferente. Entonces, coloquen los pies en esta manera, de esta forma, pero de una manera que puedan descender cómodamente para que no lleguen a causarles algún tipo de lesión en la espalda baja, en las rodillas, en los tobillos. Entonces, hay que cuidar mucho, mucho, mucho esas cuestiones, ¿no? Para cada persona, para cada uno de nosotros, la biomecánica, como les comentaba, es distinta, varía. Entonces, hay que tener cuidado con esos pequeños detalles, ¿no? Que muchas veces no cuidamos. Simplemente a nosotros nos dicen, tú, realízalo de esta manera y baja hasta el fondo, ¿no? La clásica sentadilla profunda que es buena en ciertos casos para ciertas personas que se logran adaptar. Pero no para todos, amigos. Perfecto, amigos, comenzamos con este segundo ejercicio para trabajar el glúteo en esta sentadilla búlgara. Como ustedes pueden observar, está aplicando ahí el apoyo en un banco. Está utilizando un par de mancuernas un poco pesadas. Aquí para mi amiga, la que nos está ayudando en esta colaboración. En esta serie va a sacar ocho repeticiones, ocho repeticiones como en todas las anteriores. Inmediatamente después disminuye el peso considerablemente en las mancuernas y va a sacar doce repeticiones. Igual como ustedes pueden ver, el movimiento es lento de una manera que podamos llegar a profundidad para estirar completamente el glúteo. Este ejercicio, amigos, en verdad, créanme, no debe de faltar en su rutina de glúteo. Es magnífico, es muy, muy efectivo para estirar esa parte que une entre el glúteo y los femorales para estimularlo, para llevarlo a un máximo, máximo de crecimiento. En esta ocasión, en este ejercicio, como ustedes pueden notar, ya aumentó, mi amiga, aquí un poco el peso y continúa, ¿no? En esta serie de ejercicios vamos a sacar con cada pierna ocho, doce y diez repeticiones, cuatro series por cada pierna, ¿vale? Perfecto, amigos y amigas, pasamos a nuestro tercer y último ejercicio de esta excelente rutinita en drop set. Acá estamos realizando extensión de cadera con patada en polea baja sobre un banco. Noten ustedes cómo mi amiga está realizando el ejercicio de una manera correcta. La espalda está en buena posición. Al momento de realizar la elongación, procura también realizar el movimiento de una manera lenta. Ahí ya ella realizó ocho repeticiones. Ahorita con un decremento del peso, ella va a sacar en esta ocasión doce repeticiones. Entonces, posteriormente, como en todos los demás ejercicios anteriores, va a incrementar un poco el peso y va a sacar diez repeticiones. Recuerden que sean ocho, doce y diez. Va, es la variante de peso en cuanto a repeticiones y por cada pierna, ¿vale? Espero que les haya gustado esta rutina. Espero que la apliquen. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todos, todos, todos los videos que estoy subiendo, este, al momento. Y, por favor, déjenme ahí en los comentarios qué otros ejercicios quieren que les suban, quieren que les comparta. Qué tipo de técnicas les ha parecido, este, la más correcta, la más adecuada. Se ha adaptado más a ustedes. Y, pues, ya saben que los quiero, que los amo. Besos, abrazos, besos, bendiciones en el Top Baby.